Después de casi dos horas de discusión, durante la sesión ordinaria de Cabildo se aprobó por mayoría de votos la regulación de 140 aseadores de autos y un promedio de 116 aseadores de calzado en el Centro Histórico y Zonas de Monumentos. El regidor Jaime Zurita González, presidente de la Comisión de Gobernación y Justicia, puntualizó que el Paseo Bravo, el Jardín del Carmen, el de Dolores, el Parque de Analco, el Barrio de San Francisco, de Santiago y San José serán las zonas donde se regularán a estas personas. Cada uno de los antes llamados lavacoches portará un uniforme que les brindará el Ayuntamiento de Puebla para que se les identifique, que llevarán el nombre, número otorgado por el Departamento de Concentración de Espacios Públicos y leyendas que indican que queda prohibido el apartado de lugares. En este sentido, el regidor panista especificó que no se dará autorización a más interesados sin integrarse al padrón de aseadores de vehículos. Además, tendrán prohibido colocar depósitos, cajas, banderolas o cualquier otro objeto con el que aparten espacios de estacionamiento en la vía pública. Del mismo modo, estarán obligados a lavar los autos dentro de los días, horas y zonas que les sean asignados, así como a dedicarse a actividades de vigilancia de los mismos y cobrar por ello. De lo contrario, estarán sujetos a multas, de las cuales el cabildante desconoció el monto. Para puntual informó Evangelina Rosales.